Después de ocho días de lucha, siguen los transportistas sin una solución. Además ahora los agricultores se unen a ellos, hombres y mujeres, en muchos casos familia de Antara, por el precio del diesel que se ha disparado, parece ser que a día de hoy no tienen ninguna solución de la ministra, pero siguen ahí al pie del cañón. Una cosa tenemos que tener clara, la unión hace la fuerza. No se puede jugar con el pan y el trabajo de los trabajadores. Y estos trabajadores dicen basta ya. Necesitan una solución. Y después de ocho días, siguen sin noticias. Poco a poco se están cargando la agricultura, el transporte, la pesca, autónomos, etc. Tienen que empezar a dar soluciones ya. Y este país es un país muy grande y recordad que la unión hace la fuerza. Y este país es una línea general. Chau.